En esa misma isla continúa la lucha para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti. El barrio de Piletas, en las palmas de Gran Canaria, sigue con un exhaustivo control por parte de salud pública. Estefanía de Blasio ha podido comprobar cómo se ejecutan esos protocolos. Buenos días, Canarias. Continúa desplegado el dispositivo especial en el barrio de Piletas, en las palmas de Gran Canaria, para poder erradicar el mosquito Aedes aegypti, que se encontró aquí desde mediados de diciembre. Nosotros nos encontramos en uno de los puntos donde precisamente se vieron algunos de los ejemplares y vamos a ver como cuando se cumplen ya prácticamente dos meses cómo está la situación y cómo se sigue trabajando para poder erradicar a este mosquito en todas sus fases. Está con nosotros Miguel Castilla, que es Inspector de Salud Pública del Área de Salud de Gran Canaria. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Cuéntanos, porque se cumplen ya dos meses desde que se ha desplegado este dispositivo. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Bueno, pues tenemos instaladas desde la Dirección de Área de Salud, en colaboración con el Sistema de Vigilancia Entomológico y Salud Pública, 200 ovitrampas en toda la zona, de Piletas, Isla de la Suerte, Isla Perdida, Ciudad del Campo Alto, Ciudad del Campo Bajo y aparte tenemos desplegado en casas de viviendas particulares 36 VG Sentinel, que son una especie para capturar mosquitos vivos. Bueno, estamos viendo precisamente el trabajo de los inspectores. Han venido, vienen todas las semanas, ¿verdad?, a controlar esas trampas. Venimos todas las semanas a la recogida de ovitrampas y de VG. Tenemos desplegados de la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria, a la cual pertenecemos, entre 15 y 20 inspectores que semanalmente vienen a recoger tanto las VG Sentinel como las ovitrampas. Bueno, cuando se cumplen ya dos meses, ¿cómo está la situación? ¿Se sigue recogiendo igual? ¿Ha descendido el número? En principio va descendiendo paulatinamente. Hemos obtenido en la VG Sentinel aedes aegyptis vivos, tanto adultos, machos y hembras. Al principio era una media por recogida de ocho adultos, hembras y machos, y ya en la última recogida que tuvimos ha descendido a tres, con lo cual la incidencia creemos que está bajando. Y se trata de que con las medidas de prevención que apliquen los propios habitantes de piletas, descender ese número. Es no dejarles fuentes de agua para que ellos puedan iniciar el ciclo reproductivo. Bueno, ¿el tiempo que estamos teniendo con este invierno con temperaturas inusualmente altas propicia su aparición? En principio la temperatura de Canarias es muy buena para el turismo, pero es un hándicap para todos estos mosquitos, porque tenemos una temperatura tropical. Y entonces, como no tenemos temperaturas extremas, ellos proliferan con el rango de temperaturas que tenemos en la actualidad. Que es una temperatura media de dieciocho grados centígrados. No hay una previsión, ¿no?, de poder decir, bueno, pues ya está, podemos decir que está, pues, totalmente controlado. Bueno, desde que no nos aparezcan mosquitos, ya sea en cualquier fase de la albaria, en cual fase del ciclo o adulto, tenemos que esperar diecinueve meses, dieciocho, diecinueve meses, haciendo estos muestreados para declarar erradicado el mosquito. Se dura dieciocho meses. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Y como pueden ver, todas las semanas aquí unos veinte inspectores vienen para seguir controlando y para conseguir erradicar este mosquito en cualquiera de sus fases. Una vez más, gracias a los vecinos y seguiremos muy pendientes para poder decir que por fin lo han erradicado.